En el programa, A la Barbarosa, Analia Franchín y Nancy Pasos protagonizaron un intenso cruce en vivo que fue escalando en intensidad, desconcertando a los demás panelistas. La discusión surgió en medio de un debate sobre el balotaje próximo entre Javier Mille y Sergio Massa. Analia expresó su indignación al mencionar que los jubilados reciben solo 90 dólares y lanzó una fuerte crítica. Sin embargo, Nancy interrumpió, pidiendo que la dejaran hablar y acusándola de realizar publicidad encubierta. La tensión aumentó cuando Analia acusó a Nancy de cambiar de postura política, recordando un episodio anterior donde supuestamente apoyaba a Horacio Rodríguez Larreta para derrotar a Sergio Massa en las PASO. Nancy se defendió argumentando que ella elige la democracia y cuestionó las acciones de Analia. La discusión tomó un tono más personal cuando Analia mencionó la supuesta visita privada de Massa a la casa de Nancy, insinuando que había reuniones secretas. Nancy negó estas afirmaciones y señaló que sus hijos son libertarios. El enfrentamiento recordó un conflicto previo entre las dos panelistas en otro programa conducido por Florencia Peña, donde discutieron sobre la violencia machista y la relación entre machismo y violación. En este tenso episodio en A la Barbarosa, las diferencias políticas y personales entre Analia Franchín y Nancy PASO quedaron expuestas, generando un ambiente de confrontación en el programa. El ayer, perdón. Después del 10 de diciembre esto va a seguir igual, lo que pasa es que nosotros creemos que el 10 de diciembre va a venir cualquiera de ellos y va a cambiar el país. Y esto va a tardar... Ojalá que sí, pero yo cuando me ponen a dar un librito de manual explicando y explicando todo lo maravilloso que vamos a hacer, digo, fantástico hermano, ¿por qué no lo hiciste hasta ahora? ¿Vos tenés respuesta, Nacho? No, lo que les digo es que lo que pasa acá, le digo a los dos, al licenciado y en la lista, lo que pasa acá con las chicas y con todos nosotros, pasa en la casa de nuestra, en los amigos. Yo no estoy dispuesta a, digamos, a dejar la democracia porque uno venga y me diga tal cosa. Digo, el paquete Milley implica un montón de otras cosas. Seguro, tiene un montón de cosas horrendas, Milley. Bueno. Horrendas, pero lo que yo te... A ver, pero estamos hablando del tape que pasaron recién. Explica toda una cosa maravillosa de economía. De manual, de manual. Y digo, ¿y? ¿Cómo la va a poner en práctica? ¿Y? ¿Tiene finanza? Dale, dale, entra, finanza. Entra, dale, dale. Yo entiendo todos los enojos y todo y están súper justificados. Perdón, y es actual, es lo que pasa todos los días. 90 dólares, ¿le pueden dejar hablar? 90 dólares de jubilación cobran los jubilados. Dejalo hablar, Analia, dejalo hablar que ya pasaste tu chivo. Fidanza, vamos. ¿Puedo terminar la idea? Sí, termine la misma. Nancy, perdóname, perdóname. No, 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 pará, pará, pará. No, no, porque es una chicana de mierda la que estás haciendo, Nancy. Cuando estaban acá para ir a las PASO, decía, voten a la RETA, que es el único que puede bajar a masa. Y ahora estás pro masa. Entonces, no sé quién está haciendo el chivo, ¿eh? No sé quién está haciendo el chivo. No me hinché las pelotas, Nancy. Vos estás hablando de lo que yo dije en público o en público. No, 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 no me hinché. Porque a mi casa masa no vino nunca a cenar, ¿eh? A mí tampoco. Así que no. Mirá, si hubiese venido a mi casa, estaría en tu lugar ahora, diciendo, voten a masa, voten a masa. No estoy segura. Yo no estoy diciendo que voten ni a uno ni a otro. Yo estoy diciendo las cosas buenas que tiene uno y que tiene otro. Para mí como ciudadana. No estoy dispuesta a rifar la democracia. Me parece un horror lo que dicen de la ESMA. Me parece un horror lo que dicen de los militares. Me parece un espanto todo lo que dicen. Ahora, no vamos a negar que estamos cagados de hambre. Pero eso nada. Dejemos no de joder. Pero no lo diga nada. 90 mil pesos cobran los jubilados. Dejate de joder. Analia, en esta mesa, en esta mesa, dije en más de una oportunidad que es un milagro que masa, o que el candidato del gobierno, ni siquiera masa, que masa haya llegado a la... Lo del chivo, lo del chivo te fuiste a la mierda. Bueno. Porque entonces acá la que hace política acá sos vos. O sea que lo del chivo te lo podría decir yo a vos. Yo analizo la política. Porque si vemos antes de la fase, lo que decía no era nada de esto. Perdóname. Así que terminemos el tema acá. Vamos a terminar con el culo. Vamos, vamos. ¿Qué es lo que nada dijiste? Ah, ya está. Ya está. No nos peleemos más. Ya está, chica. 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 Vamos, vamos. Yo elijo la democracia. Estaba afilando los derechos. ¿Pero dijiste que ibas a esconderle los DNA a tus hijos para que no fueran a votar? ¿Eso es democracia? Pero eso es... Uf, sí. ¿Qué te pasa, mi amor? No, no. Habrá de lo que... No, te estoy diciendo exactamente... Te estoy diciendo exactamente lo que yo estoy pensando acá.